Esto es toda una obra tan especial, ¿cierto?, para todo el pueblo de San Mariano, una obra tan especial, también tan grande, que hace la provincia, ¿no es cierto?, con todo el esfuerzo. Bueno, entonces, viendo esta obra tan grande, mano de obra, todo para la gente también de San Mariano, ¿no? Ministro, ¿cómo marchan estas obras? ¿Qué impresión se lleva de este recorrido? Bueno, arrancamos en Rafaela, donde se está ya construyendo una de las cisternas más grandes que va a haber casi en la provincia, que es donde termina esta primera, esta etapa del acueducto, trae agua desde Desbío Arijón, toma del río Coronda. Estamos ahora acá en San Mariano, que hay una estación de bombeo, de rebombeo, para llevar el agua hasta Rafaela. Conforme, porque ya próximamente van a estar trabajando esta etapa de la obra en seis frentes de trabajo, uno acá en San Mariano, otro en Angélica, otro en Rafaela, y tres trabajando en todo lo que es la traza, colocando el conducto. Y ahora vamos a ver la otra etapa, que está en San Carlos Centro, donde hay trabajando otra unión transitoria de empresas en esta obra, que, como decía Hugo, es importante para San Mariano, pero es importante para toda la provincia, ¿no? Es una obra de magnitud, la obra más grande, la inversión más grande que está haciendo la provincia, más de 3.300 millones de pesos para llevar agua a una serie de localidades y, fundamentalmente, llegar a Rafaela. En cuanto a los trabajos que se están realizando, ¿complica un poco la altura de las napas aquí en esta estación elevadora o es una realidad en todas las estaciones del acueducto? Sí, obviamente el tema hídrico afectó. En la etapa constructiva, porque cada lluvia hay que volver a arrancar cuatro o cinco días después, y, como vos mencionabas, justo en este emplazamiento, el tema de la napa complica la ejecución, pero, bueno, para eso las empresas, la ingeniería, lo terminan solucionando. Lo peor, lo más que complica son las lluvias, porque las lluvias paran la obra. La napa se pone bombeo y se sigue trabajando. ¿Esto va retrasando un poco lo que es la idea original en cuanto a los plazos de la obra? Recién hablamos con las empresas, que ya están, obviamente, demoraron mucho su inicio, hubo que hacer los proyectos ejecutivos de la cisterna, la estación de bombeo, el proyecto de la cañería, hacer las compras, está viniendo la cañería que la han comprado en Brasil, pero estimamos que, según ellos dicen, y los ritmos con seis cuadrillas en 14 meses, o sea, primer semestre del año que viene, puede estar terminada esta etapa. ¿Se va a inaugurar por localidades a medida que el acueducto llegue a determinado pueblo, o a determinada ciudad, se va a proceder a una inauguración, o van a terminar el ramal completo hasta Rafael? El cuello de botella de esta obra es la ampliación de la planta potabilizadora, que también está en marcha. En Desbío Arijón hay una planta potabilizadora que está abasteciendo a Santo Tomé, pero para abastecer este acueducto hay que hacer otro módulo de potabilización que se está trabajando. Cuando se termine ese, se va a inyectar al acueducto principal y se van a ir dando, supongo que en todas al mismo tiempo. Dos últimas. Mucha gente se pregunta, si bien el tema fue aclarado en reiteradas oportunidades, si no va a afectar el caudal del río, precisamente. ¿Esto está absolutamente descartado? No, se imagina que por eso hacemos esta inversión, estamos tomando el agua de uno de los ríos más estables y más caudalosos casi del mundo, como es el Paraná, obviamente con sus accesorias, en el norte de San Javier, acá el Coronda, pero obviamente son ríos que tienen caudal suficiente para abastecer todo lo que es la toma del agua. ¿Los montos de la provincia también están asegurados para la continuidad y la finalización de esta obra? Sí, esta obra, como lo hemos mencionado varias veces, se hace con financiamiento externo, con un crédito de QIT y con un crédito de los FIT, de los países petroleros, más de 130 millones de dólares que tenemos asegurados como financiamiento para estas obras, por lo cual hay también que reconocer a la legislatura que autorizó la toma de este endeudamiento y el gobierno nacional que finalmente nos avaló este endeudamiento.